Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a retomar las recomendaciones absolutamente subjetivas sobre teatro que comencé el otro día en la primera parte de Desquilo a Boadeña. El otro día pensaba que iba a hacer en un solo capítulo esta serie de recomendaciones y iba a abarcar desde el comienzo del teatro, desde la primera obra de teatro que se conserva escrita que es Los Persas de Desquilo hasta el teatro contemporáneo cerrando con Albert Boadeña. Bueno, pues me quedé en el siglo XX, no, me quedé en el siglo XIX y decidí que iba a dejar el siglo XX para una siguiente edición que es la que están escuchando ahora. Realmente conozco mucho más el teatro del siglo XX y del siglo XXI que el teatro anterior, más que nada porque nací en el siglo XX y sigo con vida en el siglo XXI. Y aunque tengo la ventaja respecto a otras personas de siglos anteriores que no han podido leer a autores contemporáneos míos, sí que he leído mucho más teatro, como digo, contemporáneo más que clásico. Y quería empezar estas recomendaciones a partir del siglo XX con Bertolt Breck. Además, le tengo muchas ganas a Bertolt Breck y a su discípulo aventajado Heine Müller y me gustaría dedicarles otro día con mucha más profundidad un capítulo entero a estos dos dramaturgos y al teatro del distanciamiento y al teatro épico. Hoy simplemente haré una breve introducción, pero sí que los considero dos de las personas más influyentes actualmente. Incluso, y esto me resulta muy divertido, influyen a gente que ni siquiera les conoce. A veces ves un cortometraje o ves un guión o hablas con el autor de una obra y notas mucha influencia, como digo, de tanto del teatro. Es que están muchas veces relacionados, aunque no son exactamente lo mismo, el teatro del distanciamiento o del extrañamiento, aunque a mí me gusta más distanciamiento, más que nada por la sonoridad de la palabra, tampoco es más allá de fundamento mi preferencia. Suelen estar unidos, aunque son conceptos distintos, el distanciamiento y el teatro épico. Bertolt Breck es que es un personaje fascinante a todos los niveles, ya no solamente como dramaturgo, sus obras son geniales todas, por lo menos todas las que he leído y las que he visto, aunque generalmente me ocurre una cosa bastante trágica, tanto con Müller como con Bertolt Breck, y es que prefiero leerles que ir a representaciones, porque sus test talks son muy potentes, los de los dos. O sea, ambos utilizan un lenguaje, una forma de narrar con tal intensidad que muchas veces cuando vas a ver una representación, o son los actores absolutamente extraordinarios o se quedan cortos. Y muchas veces, ya no solamente los actores, sino también los directores, es muy complicado dirigir un texto de estos dos personajes. Y más de una vez he salido del teatro con una sensación bastante trágica y bastante triste de haber perdido el tiempo, de haber ido a ver una obra. Encima, por ejemplo, Terror y Messia en el Tercer Reich. Ya simplemente con su nombre, aunque no lo hayan leído, se pueden imaginar la fuerza que tiene ese texto. O la máquina Hamlet, o Cuarteto. O sea, ya es que el propio nombre impacta. Pero es que cada una de las palabras impacta y te llega adentro. Y como digo, muchas veces, cuando ves una representación, más son dos personas que despiertan mucha admiración en directores y en actores noveles, que sin estar especialmente curtidos, se atreven a hacer una obra de estos autores. Entonces, se quedan cortas. Pero bueno, voy a retomar, que si no, como hago siempre, divago demasiado. Y voy a recomendar La ópera de los Tres Centavos, de Bertolt Brecht, La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos, y la que ya he comentado, de Terror y Messia en el Tercer Reich. Y de Müller, especialmente dos. Aunque la colona me gusta bastante, pero sobre todo hay dos textos increíbles. Que es Cuarteto, además hay jugada con el desdoblamiento de los personajes. Es muy, muy, muy potente. O sea, leanla porque les cambiará totalmente la forma de entender el teatro y la máquina Hamlet. Que, como digo, ya desde la primera frase, rompe con todo. Empieza diciendo Yo fui Hamlet. Me planté en la costa y hablé con el oleaje. Bla, bla, bla. A mis espaldas, las ruinas de Europa. Bueno, no voy a seguir. Me la conozco entera. Además, es muy cortita. Es que es otra de las cosas curiosas de estos dramaturgos y de este tipo de teatro, del teatro del distanciamiento. Y es que con textos muy cortos dan para hacer obras, representaciones muy largas. Eso. Me planté en la costa y hablé con el oleaje. Yo fui Hamlet. Hail Coca-Cola. O sea, tiene unas frases que son salvajes. Por eso digo que muchas veces, pues, si el director o los actores no están a la altura, te quedas con un cierto mal sabor de boca. Y les pasa, igual que le pasaba a Lorca, y es que para ser... Y es que lo fácil... Bueno, lo fácil. Y es que hay que ser muy valiente para romper las estructuras tradicionales, aristotélicas o costumbristas. Y esto le pasaba también a Lorca. Lorca, como teatro costumbrista, era uno de los mejores dramaturgos que ha habido, ya no solamente en el siglo XX, sino en toda la historia. Cualquiera de sus obras, en Mariana Pineda, en el retabillo de Don Cristóbal, en Doña Rosita la Soltera, o esas tres obras maestras de Lorca, para mí las tres mejores de este autor, y seguramente las pondría a las tres entre las diez mejores obras de teatro del siglo XX en España, que son La Casa de Bernardo Alba, Bodas de Sangre y Yerma. En este tipo de teatro se desenvolvía perfectamente. Lorca no dejaba de ser un señorito andaluz, acostumbrado, pues, al teatro costumbrista. Cuando intentó hacer alguna inclusión dentro del surrealismo, y eso que tenía unas fuentes muy buenas, Lorca era muy amigo de Pepín Bello, muy amigo también de Buñuel, de Dalí, pero él no era un surrealista. Entonces, se nota, cuando sale del campo que conoce perfectamente, intenta hacer algo que no le sale de forma natural, y quiere imitar a sus amigos, Lorca. Es lo que comentaba antes. Generalmente, los actores de teatro suelen tener una formación bastante clásica, y a muchos les atrae esa posibilidad de romper y de ser trasgresores, y hacer obras de distanciamiento, pero si no lo sientes, al final acabas siendo un farsante. Y, coño, lo bueno del teatro es que te cuentan una farsa, pero que sea bastante creíble, o lo más creíble posible. Y es que el teatro hay que conocerlo mucho para poder representarlo bien. Y, como conocedor, y uno de los máximos expertos del teatro, voy a destacar a Peter Brook, cuyos ensayos sobre teatro son una auténtica delicia todos. Y, si a ustedes les gusta el teatro, recomiendo su lectura de cualquiera de los libros que he escrito. A mí, seguramente, el que más veces he leído o he releído, o he releído las notas que me tomo, además, este libro lo tengo subrayado, con posits, con hojas metidas dentro de las hojas, con mis propias anotaciones, que es El espacio vacío. También La puerta abierta y Más allá del espacio vacío. Esos tres libros, para mí, son la obra cumbre de Peter Brook. También tienen, también los he leído y también los tengo, aunque, como digo, muchas veces, por limitaciones económicas, no podemos comprar todos los libros que queremos. Quédense con esos tres. El espacio vacío, La puerta abierta y Más allá del espacio vacío. Pero, si pueden, lean también La calidad de la misericordia e Hilos del tiempo. Luego tiene otro libro, y no lo ha escrito él, sino que lo han escrito Margaret Croyden e Ismael Atrache, que se llama Conversaciones con Peter Brook, en el que se desnuda y habla de teatro. Además, en ese lenguaje de las conversaciones, a mí este tipo de libros también me gusta mucho, porque, a veces, al no estar tan pensado por parte del que habla, no se censura tanto, lo cual, pues siempre es mucho más interesante para extraer mucha más información que, a veces, cuando alguien escribe un ensayo, quiere hacerlo todo tan perfecto y tan redondo que deja aparte pues algunos datos o no quiere meterse por según qué caminos para no distraer del hilo que lleva ese ensayo, y entonces, tiene otro encanto, estos libros de conversaciones. Ya he hablado de mis dramaturgos favoritos, hice una pequeña serie de cinco capítulos en el que hablé de Ángel Pawlowski, del brujo, de Fernando Arrabal, bueno, ya poco más puedo añadir a lo que ya dije, y había un autor que tengo pendiente hacerle un capítulo dedicado a este dramaturgo contemporáneo nuestro y español, burgalés, que es Calisto Vieito, que ha hecho adaptaciones de grandes clásicos, adaptaciones de Hamlet, de Parsifal. Yo lo descubrí hace ahora diez años en el espectáculo que preparó para la Expo 2008 de Zaragoza de Eliceberra. Todos los que vinieron a Zaragoza y fueron a la Expo seguro que vieron su espectáculo. Muchas veces, hablando de Vieito, sobre todo, es divertido porque cuando hablo de Calisto Vieito con gente de Zaragoza, hay gente que no lo conoce y digo, seguro que has visto una obra suya y la gente no cae. ¿Te acuerdas del espectáculo de Eliceberra en la Expo? Sí, qué chula que era. Pero la verdad que era impresionante con proyecciones, con los pingüinos, con todo. Despliegue sensacional. Y, como digo, pese a que lo hemos visto muchísima gente, sobre todo mucha gente de Zaragoza, pasó desapercibido, lo cual me entristece. Me entristece que hay que reivindicar más esa figura. Un dramaturgo extraordinario que ha venido a nuestra ciudad a hacer una de las mejores puestas en escena que hemos visto en esta ciudad y, sin embargo, hay gente que no le conoce. Por favor, por lo tanto, como digo, le dedicaré un capítulo porque se lo merece. O sea, sobre todo se lo merece ya no solamente por el espectáculo del Eliceber, sino que también, volviendo otra vez al comienzo de esta serie de capítulos, hablando de mis recomendaciones teatrales, hizo una adaptación absolutamente genial de los persas con soldados contemporáneos, con guitarras eléctricas, incluso el padre de la soldado, Herges, estaba triste porque, bueno, algo como lo suele estar cualquier padre que un hijo va a la guerra y que encima había perdido la leti. Ese guiño me resultó súper divertido y, claro, hablando encima de un tema tan trágico como es la guerra y, bueno, no quiero hacerles mucho spoiler por si alguna vez vuelve otra vez a hacer otra gira. La verdad que se los recomiendo totalmente. Esta y cualquier otra representación, o sea, realmente cualquier cosa que ha hecho Calisto Vieto, aunque yo me centro sobre todo en estas dos que han sido las que más me han impactado, el espectáculo del Eliceber en Zaragoza, que dudo que lo pueda volver a ver en directo, aunque sí que hay muchos vídeos grabados sobre eso. y, como digo, la otra gran maravilla que he visto de Vieto es la adaptación de los persas a los tiempos modernos. Y ya por último, otra vez que me estoy pasando de tiempo, quiero cerrar con Albert Boadella y con una obra, aunque ya le he dedicado dos capítulos y ya, pues, casi poco o nada puedo hablar más de él, sí que quiero irme, además, rompiendo la tónica general de estos capítulos en los que he estado recomendando libros u obras que he visto o que he leído con una que, aunque todavía no la he visto, espero en breves quitarme esa espina porque lo que he podido escuchar y leer sobre esto es absolutamente extraordinario, que es El Sermón del Bufón. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos en este canal hablando de cine, de teatro, de internet y de producciones audiovisuales y todo aquello que le rodea ya que no podemos entender una webserie sin conocer los clásicos y sin conocer el teatro.